esta noche yo quiero dar testimonio de como cristo sacó mi vida de los tenebrosos y oscuros caminos del satanismo mi testimonio fue filmado hace unos 12 años por tvn la cadena mundial de televisión cristiana se encuentra grabado en el vídeo número uno de la colección titulada rescatado del infierno pero antes de relatar esta experiencia de conversión quiero referirme a algo que sustenta la biblia de manera muy amplia la biblia nos enseña que hay dos reinos espirituales invisibles al ojo humano más sin embargo estos reinos son reales y están latentes en cada rincón de la tierra uno de estos reinos es el reino de las tinieblas en ese reino hay un máximo líder que ejerce control su nombre es satanás el diablo satanás no es un cuento de hadas satanás no es producto de la imaginación de los hombres satanás no es invento de los concilios eclesiásticos satanás es un personaje real y verídico la biblia dice que satanás no opera solo en la paz de la tierra él está seguido de millones y millones y millones de demonios los demonios son espíritus ultradimensionales la biblia califica a los demonios como espíritus inmundos perversos blasfemos lascivos así los califica la biblia el propósito de satanás y los demonios oígame bien es alejarte lo más que sea posible de la redención que ofrece jesucristo ese es el propósito supremo de satanás satanás tiene como ideal supremo llevar tu alma al tormento eterno del infierno por la eternidad pero la biblia dice que también hay un segundo reino de igual manera invisible porque no lo vemos este es el reino de nuestro señor jesucristo aleluya este es un reino de paz este es un reino de amor este es un reino de gozo dale ese aplauso a jesús le adoramos señor este es un reino de paz este es un reino de perdón este es un reino de restauración este es un reino de vida eterna en cristo mi vida antes de conocer a jesús estuvo atada en el imperio de satanás nací en ciudad barrios en el departamento de san miguel en el salvador entonces se identificó y me dijo yo soy el profesor fronteras soy de méxico y soy el representante de la iglesia satánica en el salvador cuando este hombre me dijo estas palabras hermano aquella experiencia que yo había tenido en el cuarto con mi vecino cuando el invoco demonios volvió a repetirse yo sentí como si una presencia oscura del infierno envolvió mi cuerpo yo sentí que toda mi piel se erizaba no tengo palabras para explicarte lo que yo sentía esa noche esa noche el profesor fronteras no paró de darme una terapia intensiva un bloqueo psíquico consciente él trató de concientizarme toda la noche me dijo el profesor yo quiero que te quedes conmigo en estos libros me dijo se encuentran los poderes dimensionales del más allá aquí están las facultades del más allá tú debes conocerlas pero yo no puedo elegirte recuerdo que me dio papel me dio lápices él se levantó y en un pequeño pizarrón escribió tres preguntas tomadas de uno de los libros y luego me dijo pídele por escrito a satanás que te acepte imagínate que lo conoces con tus propias palabras pídeselo por escrito eso si me dijo esas tres preguntas que están escritas en el pizarrón incluyelas al centro de la carta cada una de las preguntas estará seguida de un espacio en blanco esa madrugada yo terminé aquella carta esperé el día indicado que el profesor señaló fue la noche de un viernes cuando yo fui a una montaña a un lugar deshabitado y bajo una roca deposité aquel sobre el profesor solamente me dijo señala el lugar para que no te equivoques cuando vayas por la respuesta ese viernes a las doce de la noche que fui a dejar aquel sobre te garantizo todo fue normal yo fui deposité el sobre bajo una roca señalé lugar regresé no sentí absolutamente nada el profesor Bronteras me dijo vamos a esperar hasta que los espíritus indiquen cuando vas a ir por la respuesta y digo esto porque no todos los aspirantes al satanismo esperan el mismo lauso de tiempo según los libros oscuros algunos esperan tres noches otros esperan cinco algunos esperan siete otros esperan nueve algunos esperan once y otros esperan un máximo de trece noches para ir por su respuesta a mí me tocó esperar siete noches nunca olvido que en ese espacio de siete días y siete noches el profesor Bronteras me instruyó intensivamente entre otras cosas me enseñó un pequeño ritual de memoria yo debía saberlo sin equivocarme en una tan sola palabra aquel ritual debía de rezarlo siete veces arrodillado así solo en mi rodilla izquierda la noche que fuera por la respuesta además me dijo el profesor cuando vayas por la respuesta vas a llevar una velita de siete pulgadas una cacuelita de cerillos para encender la vela que estará en tu mano izquierda y además un algodoncito blanco empapadito con aceite del altar mayor de cualquier iglesia católica romana yo no pretendo jamás dañar la delicadeza de los sentimientos religiosos de ningún católico Dios me ha permitido recorrer más de treinta y cuatro países predicando las buenas nuevas del reino de Dios no me meto con los católicos no quiero dañarlo no quiero venderlo pero si usted le pregunta a cualquier satanista si usted le pregunta a cualquier aspirante al satanismo que relación tiene el catolicismo y el satanismo te dirá que caminan mano a mano un mismo altar sirve para las dos cosas si de algo le doy gracias a Dios es que en su misericordia nos sacó de allá y ahora adoramos a Dios en espíritu y en verdad dale ese aplauso de gloria al Señor dale ese aplauso de gloria a Dios oh gloria a Dios esa noche que yo fui por aquella respuesta yo recuerdo cuando llegué inició el ritual me arrodillé tal como el profesor me lo había indicado pero nunca olvido quizá yo estaba a mitad del ritual cuando todo cambió yo sentí un viento frío que apagó la vela que estaba encendida en mi mano izquierda y ahí hermano no tengo palabras para explicarte lo que sucedió yo sentí como si estaba arrodillado en gelatina ya me parecía que la tierra se abría y yo me iba al abismo estoy hablándote de las doce de la noche un viernes en una montaña solo de rodillas ante un ritual satánico Dios en mi testigo yo apreté mis ojos a más no poder yo cerré mis ojos a más no poder en ese momento yo sentí pasos a mi alrededor yo sentía como si el mismo diablo los demonios caminaban alrededor de mi persona yo estaba seguro que así extendía mi mano así tocaba a alguien aquella experiencia fue horrible, tenebrosa quizá duró unos 15 o 20 minutos cuando todo pasó yo temblaba así, mira de pie a cabeza recuerdo que tomé aquel sobre me vine corriendo hasta el profesor Fontera que me estaba esperando y puse el sobre en sus manos cuando el profesor leyó la carta abrió sus brazos y me dijo bienvenido, los espíritus te aceptaron aún así esa noche el profesor marcó mi cuerpo con tatuajes imborrables y digo imborrables porque los tatuajes que le hacen aún en el satanismo se los hacen con fuego al rojo vivo el primer tatuaje está acá tú puedes tocarlo me lo hicieron con una varilla de hierro al rojo vivo la cruz invertida este es el primer emblema del satanismo esa cruz invertida también está lacerada con fuego aquí sobre mi corazón el siguiente tatuaje está aquí en mi pierna izquierda el famoso pentagrama satánico a través del cual se invocan demonios el siguiente tatuaje está en toda mi espalda izquierda acá esta es la imagen de satanás este es un ángel hermoso que en esta mano así tiene una calavera en la otra mano derecha tiene una cruz invertida por respeto no me quito la camisa para enseñarte todos esos tatuajes el profesor frontera me decía desde esta noche debes de saber que ese ángel que llevas en la espalda es satanás esa calavera que satanás tiene en la mano izquierda de Jesucristo y esa cruz en la mano derecha de satanás representa que satanás mató a Cristo y cuando lo mató lo mandó de cabezas a lo profundo del infierno dije hace un momento que el satanismo es una enseñanza basada en una dialéctica lógica el satanismo me decía el profesor frontera debe de saber que lo más estúpido de Dios fue haber mandado a Cristo a la cruz porque Cristo murió como un fracasado Cristo murió como un cobarde el peor fracaso de Dios es la muerte de Cristo dice el satanismo y ellos dicen dame tú la respuesta si dos vienen a pelear a un rin ¿quién es más poderoso? ¿el que cae o el que queda de pie? ¿quién tiene más poder? ¿el que muere o el que queda con vida? la lógica dice es más débil el que cae es más fuerte el que queda de pie la lógica dice es más débil el que muere es más fuerte el que queda con vida el satanismo dice Jesús subió al rin a pelear con Satanás Jesús cayó, Satanás no Jesús murió, Satanás no y te enseñan y te meten por cada poro de tu cuerpo que el diablo es el campeón y te hacen creer y confesar que Jesucristo es el peor fracaso de Dios yo en el bolsillo in my pocket llevo siempre dos cosas I always carry two things un rosario rosary un rosario para rezar to pray y una cosa que parece extraña something which seems odd ¿qué es esto? y esto es la historia del fracaso de Dios la historia del fracaso de Dios la historia del fracaso de Dios la cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito a nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestra patía si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo cuya vida humanamente hablando acabó en un fracaso en el fracaso de la cruz ¿qué es esto? tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo cuya vida humanamente hablando acabó en un fracaso en el fracaso de la cruz si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo cuya vida humanamente hablando acabó en un fracaso acabó en un fracaso que nosotros seguimos a Jesucristo con un fracaso que nosotros seguimos a Jesucristo